No estoy seguro como estos dos jugadores en cuanto acercan a un accidente torneo, pero siempre van back and forth, uno eliminándose al otro. Son dos jugadores muy bien, así que será un muy buen set. Qué lástima que son ambos del mismo crew para poder eliminarse uno al otro. Pero bueno, así es que funciona. Ambos jugadores pusieron mucho trabajo y esfuerzo al llegar así de lejos. Los jugadores superando adversidad, vamos a ver. Los jugadores con sus main Charizard vs. Mewtwo. Haciendo flamethrower, no llevando mucho porcentaje. Haciendo better spacing con Shadow Balls, usando el Nair, conectando el Faire, son 40% a Charizard, a 1% a 2%. Sí, Knight entiende que este macho es muy desventajoso para Charizard, pero él entiende muy bien cómo se mueve Conde y las opciones que él toma en ciertas situaciones. Y entiendo que Knight en el Leche es un muy buen jugador y un mal oponente para estar en contra. Y especialmente contra Conde que usa un personaje extremadamente liviano que puede morir muy temprano dado back air y forward air y todos sus otros strong kill moves. 75% a 46%, vamos a ver. Entonces, tratando de conectar con el Dash Attack, no conectando, conecta con el Down Smash y lleva con de afuera. Mucho así, mucho rojo jugando. Ambos jugadores jugando bien defensivamente, tratando de no perder mucha ventaja. Tratando de conectar con los Japs, conectado hace Swat Dash. Ah, tratando de salirse, pero le conecta. Eso mata rato. No. Charizard está bien gordito para poder poder hacer cosas. Sandofford Bridge para recuperarse también. No, eso no va a matar tampoco, pero ya está al 120%. Mewtwo tiene que tener cuidado en estas situaciones, por la cual Rage es un factor que da bien duro con Charizard. Todavía no muere, ni en 125. El tiro para arriba no funcionando todavía, 136%, 65%. Conde tratando de llevarse la delantera, pero ya son 3 Japs que conecta son 77%, 85% conectando con el Opti. Y veremos como Knight le coge este landing, no pasa. ¿Qué pasó? Ese moonwalk ahí. Ese puede pivot grab, ¿verdad? No, no, no tuvo que haber agarrado cuando Knight tiró downfield, y eso tiene un Wind Bust, entonces fue la punta de un jugador. Noventa y... ¡Oh! Ese fue Hedge Guard de Knight, cogiéndose Tufrin con el Sight Tilt. Estamos a 0% a 0%, está bastante parejo como había mencionado anteriormente. Estamos a tratar de conectar con los Framethrowers, pero viene la agresividad de Conde, son 25%. Ahora mismo es 39%. Sí, pero ahora tiene un poco encima y Conde capitalizando. ¡No! Downfield, upair, upair, 64% a 0%. Knight tratando de tocar el stage, conecta con un Fair, trata de tocar con el Dash Attack con de Falla. Neutral, Fair, conectándolo, agarra nuevamente. Knight ha tenido muy, muy buen tiempo manteniendo a Knight ese ventaja. Knight también es Rage Warrior como es. En cualquier momento te puede matar con un move, un move bien temprano. ¿No? 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 Vencando por encima de la Shadow Ball. Entonces, 112%. ¡Ay! Parece que ha tratado de tirar algo y no hace tiempo. Parece que ha intentado caer en posición de algo, porque ha caído por la Tilt. Quizás ha intentado sin tirar algo. Y pues se comienza Shadow Ball en la cara. A lo mejor fue a tirar como un Bagger o algo así. No tiene mucho verdad. No hay nada. Sin embargo, Conde Uno, Knight, a uno de irse para su casa. Entiendo que ambos jugadores vivieron en el mismo carro así que... Eso no lo debo conmigo. Conde Uno, Knight, a uno de quedarse esperando que me eliminen a Conde. Vemos a Konde empezando bien agradecidamente, brincando con SNR, buscando un conversion. Konde viéndose más cómodo mientras sigue pasando este set. Es muy rápido, un ring tonight. Quizás eso puede haber tomado stock, dado que Milton es tan liviano. Charizard's back throw is one of the best back throws in the game, considerando que cuando lo tira no tiene nada de él. Sí, absolutamente cero. Pero vemos a Konde entonces subiendo a Charizard a 58%. 60% Neutral Air tratando de escaparse. Trata de darle con la cola, pero le mete con la garra. Conecta con la Charizard, son 98%. Trata de conectar con la Charizard, no está funcionando exactamente bien, pero tenemos 111 Charizard, 57% como Mewtwo. Trata de conectar con la Charizard, pero no hay castiga con Japs. Flamethrower acumulando. Vemos a Knight cambiando la estrategia un poco, tratando de mantenerse lo más cerca del centro del escenario posible. Sí, intentando evadirle esos kill moves como el power de Mewtwo, que podría tomar el start ahora mismo. Konde estaba dominando anteriormente el juego neutro, pero ahora vemos a Knight que está tomando, ¿verdad? Manos en el, cartas en el asunto, tratando de agarrarlo para tratar de caer en el 6.000 toss en la plataforma, pero no está conectado. Sí, definitivamente está buscando esa opción. Ahora mismo esto, ambos, este juego está ahí, podemos decir que está parejo. Ambos jugadores pueden modificar. De cualquier modo, muy buen, muy buenos match de Konde, cogiéndole el landing a esta Charizard. El mundo en sus manos, el 98% cuesta 0%, trata de conectar con el Fair, no lo va a matar todavía, pero usted ya tiene 111. Entiendo que ese es el Burn and Butter de Charizard para mantener a muchísimos personajes en el ledge. Lanzándolo con el último hit de Jab para arriba, pero se come una Shadow Ball, son 22 por 134, conectándolo con la Shadow Clock. Otro Jab más, uno más, y eso puede ser que mate, aunque está 0. Vamos a ver cómo Knight responde. Uh, air dodges. Sí, es como muy bien dijiste ese, ya tomamos el Stock at 130, ¿no es cierto? Sí, el Laus, la opción de dirección influence, influencia direccional. Sí. La dirección de influencia direccional de parte del Konde, quizás lo hubiese hecho para arriba, quizás hubiese sobrevivido un poquito más. Nevertheless, 52 por ciento, 27 por ciento, vamos a ver entonces a Knight volviéndose más cerca, tratando de hacer lo mismo que estaba haciendo al principio del juego, tratando de establecer el neutro. Vemos a un Stock, tiene como una muy gran ventaja, intentando verlo como si fuera el primer juego, manteniendo a Knight en la esquina y quizás tomándole la vida. Entonces, 100 por ciento, 105, llevándolo afuera del escenario, manteniendo la ventaja en el escenario, conecta con el Shadow Clone, no va a matarlo todavía, son 27 por ciento, 129. Evidentemente, el próximo puede tomar el Stug. Oh no, muy bien, nadie está muy adentro de Space, sobrevive de eso todavía. Está bien utilizando el movimiento bastantes veces, puede ser que el daño contra Knight ha llevado. Unos B-Kills de Charizard dado, si sube un poquito más el poche de Taja de Mewtwo. Conectándolo con el Dash Attack, 38 por ciento, 151. Conectando en Multiples Jabs, esos Jabs son tremendos. Este juego puede acabar muy tempranamente con el Opti de Charizard. Son 61 por ciento, tratando de conectar con el Downer, beautiful attack. Ah, está haciéndole Air Dash, conectando con el Fair, son 74 por ciento, 162. Conectando con otro Fair, ah, conectando con el Fair. Conde, llevándose el set, 12. Sí, con esa cara de, de suspiro, de poder ya, de la debilidad con Charizard.